en noviembre del año pasado se me pidió grabar y fotografiar lo que iba a ser mi primer baby shower últimamente este proyecto está creciendo más rápido de lo que yo pude haber imaginado pienso yo que uno como persona no se da cuenta qué tan alto habla uno y que también otra gente los escucha ya que gracias a este proyecto de la fotografía y videografía he podido conectar con gente que yo al menos pensé que nunca iba a volver a conectar con si es que tú eres una persona que apenas está empezando y quiere aprender un poco más sobre este mundillo de las cámaras déjenme venir aquí y presentarles unos consejos que a mí me ayudaron para poder llegar al punto de grabar un baby shower y si que me lleguen a pagar por ello yo solamente había tenido mi cámara por al menos un año y por ese último año yo solamente estaba haciendo lo que son las típicas fotografías de aquí allá de tus amigos de tus amigas y de la nada fue cuando se me presentó esta oportunidad así que amigos estos son los consejos que a mí me ayudaron para poder llegar a este momento primero que nada nunca digas que no cuando se te presenta una oportunidad para mostrar tu talento si es que una cierta persona se te acerca o alguien te pregunta o te pide que le ayudes a completar una misión o digamos un proyecto o en este caso quieren que les graves a la fotografía es un evento hazlo no te detengas por pensar tú que no estás listo si es que esa persona se está acercando a ti para que tú hagas algo es porque esa persona sabe que tú eres capaz de hacerlo y ha seguido tu proyecto ha seguido tu trayecto en los últimos meses y saben que el nivel que tú traes en ese momento es más que suficiente para poder llegar a completar su evento segundo consejo ábrete a las ideas de otras personas y más específico de la persona o de las personas que están encargadas del evento a mí me encanta escuchar las opiniones de otras personas escuchar sus ideas porque muchas de las veces nos encontramos con estas situaciones en las que esas ideas son nuevas y aquí viene la pregunta que si nunca lo he hecho debería tirarme para atrás no 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 porque una vez más si esa persona te está pidiendo que tú hagas algo es porque ellos saben que tú estás dispuesto a hacerlo y que tú lo vas a poder hacer de la mejor forma posible y no es más si sale mal pues puedes aprender de ello y con eso voy a mi siguiente consejo no subestimes tu equipo actualmente yo tengo la sony cv y 10 una cámara que para muchas personas no es la más potente que las mejores cámaras en todos los ámbitos son las full frame las apse y más específico la sony cv y 10 es una cámara que más que nada apoya a gente que apenas está empezando a eso a que empiecen y que se mojen un poco los pies para que puedan llegar a ese punto que ellos quieren estar porque seamos realistas no muchos podemos darnos la habilidad de poder gastar dos mil tres mil dólares en una cámara y más los lentes y el último consejo aprende de los errores que tú hayas cometido en ese momento yo durante el baby shower me di cuenta de un gran problema y ese problema era la iluminación del salón ya que hasta ese momento yo no había tenido un flash y me estaba dando cuenta que mis fotos bueno se veían un poco malas aunque la persona del evento le gustaron demasiado yo realmente sabía que esas fotos pudieron haberse visto mucho mejor si es que yo hubiera tenido mi propio flash y eso fue lo que yo hice en cuanto me pagaron ese evento yo fui a la tienda más cercana o fui a internet y fui y me compré un flash para la cámara así es si mantienes un error por mucho tiempo eso te va a llegar a por un lado no evolucionar y no poder adaptarte con los tiempos adecuados en otras palabras eso se llama un error de omisión que sí puede que al principio esa pequeña tierrita no signifique nada la puedes quitar del camino sin ningún problema pero puede que más adelante en el futuro sea un estorbo y peor te haga caerte y bueno amigos espero y les haya gustado este vídeo recuerden que el pasto siempre va a ser más verde donde sea que tú lo estás regando así que nada amigos por favor déjenme saber qué más ideas que más vídeos quieren que yo les cree aquí que más preguntas tienen sobre la cámara que estamos dando hoy en día los eventos a los que estamos viendo la fotografía la videografía en sí amigos por favor no olviden suscribirse a este canal porque como ustedes ya lo saben en este canal hay pura de esas que les gusta hasta la próxima